y el capa de los yuwoki lo que pasa es que tiene muchas deficiencias técnicas pero este para mí es uno de los mejores, el de escape de los yuwoki lo que pasa es que tienes que a ver que tengo tengo cosas tengo drogas no tengo nada vamos a coger la muleta, ah ya la cogimos, no? o que? y este vaso? que cojones hace esto aquí? dice botón izquierdo coger oh miga, ostia mandala llame, ah pues no hace falta cojamos vamos a empezar el tercer capítulo ya ya está, ya lo ha empezado que precioso vale, ahora guarda aquí el capítulo de Rakan los ojos que todos lo ven pues tiene que ser parecido, no? al fantasma vale, vea, yo sabía que tenía que encontrar esto tenía que encontrar esto, tú y yo lo sabíamos 3, 2, 1 ahora que? que somos el ruedas ¿qué te pasa? muy alta, si está muy alto el sonido si está muy alto el sonido, decídmelo eh que yo lo he puesto por el tema de serpiente con mocharlo mucho ay dios mio, te lo has to'o te has puesto la vacuna idea no llores, no llores vale, esto es super pasado, vale? en el pasado por lo visto teníamos visión de VHS pero VHS chungo con ruido, con mierda a ver, vamos a ver que hay aquí hay algo guay aquí a ver, que tengo revistado que pasa, que pasa? como? que pasa? porque se me ha roto la cinta o que? coño ya empezamos no le queda, perdón ostia bueno bella tu eres malvado o que? que eres buena gente que eres pincha de que me quieras pegar un palizón tu que dices? que me quiero pegar un palizón, verdad? esta una pastilla yo no me acuerdo, esto no me acuerdo nada con calentados de agua tienen un bebé o algo ostia, cago en la puta vive solo pero que demonios le pasa? como? a este no se que? que? que demonios es esto? espero espero que no sea lo que creo que es vale esta paranoico que de estos? quien hará? entusa soy del balsa que no, que los del balsa también pueden ser personas buenas si tienen terapia y ayuda a familia adiós que las familias también son del balsa pues entonces es imposible ya empezamos con el gato cantor de hispalí a ver aquí hay algo guay hay droja vale este va del paranoico no? estos se pueden zanzar no? aquí no había algo para zanzarlo no? oye están aquí las medidas no, no, aquí no están las medidas de los chiquillos un segundito un segundito que el gato este el gato este me vuelve loco vale parece que se ha callado parece que se ha callado no avántate no se enciende no? no se enciende la cocina tuve un sustazo que me va a matar el ochentero este buenos días buenos días vale me cago en la puta que susto para abajo ah ya está buscando el micrófono ah hostia que era verdad es la verdad pero escullo yo me llevo a donde vas con la pistola a ver si se ha dejado algo aquí un poco de droga esa que se ha tomado a ver hay algo por aquí porque tengo, ah tengo mi minumbre lo tengo vacío entonces no podemos coger droga la suerte que tenemos ahora es que hostia ahora corre un montón será porque está todo sin muebles hostia dejadme hablar joder hostia que susto me ha dado detente ahora mismo que? soy un fantasma y le estoy asustado ah vale son las sombras son las sombras o los araestas más adornados en aceite de culturista de final de culturismo vale muy bien y ahora a su puta madre a ver vamos a mirar en el cuarto 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 lo tiene muy bien puesto todo parece que funciona correctamente no va para ver ahí tenemos la cinta tenemos eso que nostalgia que nostalgia os acordáis antes de aquí había un montón de droga de droja un montón de bactericas para que este hombre estuviese bien que nostalgia buenos tiempos acá ya a ver ahora que hay aquí el capítulo de la chiquilla también ha sido súper corto ¿verdad? que aquí ni nada ¿no? hay algo hay una caja por ahí que necesitará la llave esta supongo yo el mechero el mechero el mechero se ha quedado la fuerza vamos a recoger el mechero que me da pena es aquí ¿no? es aquí, es aquí ¿para qué? ostia los objetos interactuados y si lo quemo tengo otro mechero así que tengo otro mechero así que es que se supone que tengo baja parece que está vivo pero ¿no? 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 vale, bueno será el tema de los ojos ¿no? vamos a soltarnos y veamos parte del episodio de... del amigo este que está haciendo va este a ver, cuéntame lo que sea ¿Qué ha pasado? ¿Doctor Smith? Sí, lo siento, ya estoy Tengo la información que me pediste sobre el paciente que llegó anoche Dice que alguien entró en su casa e intentó extrancularle Y que usó su revólver para defenderse Lo curioso es que el informe policial no se detalla ningún robo Tiene alguna magulladura en el cuerpo, pero parece... No sé lo que pasa La policía también interrogó a la vecina Dice que le ha visto muy frenético tirando libros de sus tonterías Al parecer, buscando algo ¿Y qué estaba buscando? No sabría decirlo Se niega a responder a la mayoría de nuestras preguntas Argumentando que ya sabemos las respuestas Cree que somos en parte responsables de lo ocurrido No me sorprende Revise su historial médico y ha sufrido atacas muy graves de... ¿Es común? Joder, no me ha dado tiempo a leerlo Tim, iré a verlo ahora mismo Por supuesto, estarán en el ala de tránsito Habitación 323 Parece nervioso, así que ten cuidado Ten cuidado No, estamos en el hospital Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hostia, esto es complicado Hostia, pues yo no sé si me lo voy a pasar del tirón hoy, ¿eh? El tercer episodio Hostia, yo me acuerdo Hostia, con este sufrí, ¿eh? Con este sufrí bastante Con este sufrí mucho ¿Eso qué es? ¿No? O sea, me tengo en el ojo Tengo... No tengo nada Tengo objetos clavoides Esto es complicado Esto es complicado Esto es complicado Esto tenía que haberlo... Hostia, pues yo no me acordaba de este episodio Hostia, pues yo no me acordaba de este episodio No, no veo nada No veo nada Se puede abrir Se puede abrir Hay aquí algo Para avanzar No, no veo nada Veo una mierda Tío, yo sé que aquí morí un millón de veces Hasta que... Código blanco En la habitación 323 Pues ahí tendré que ir, ¿no? 3, 4 3, 4 Y esta habitación, ¿eh? ¿Qué es eso? 3, 2 Y, tío Muy chungo, ¿eh? Pero, ¿y yo por qué voy a entrar aquí? ¿Qué razón tenía yo para entrar aquí? Ninguno Vale Vale Vamos a tomar un café No puedo abrir Mierda 323 Mítico No puedo abrir Pues lo que sea, tengo que entrar ahí No sé para aquí ¿Ha pasado alguien corriendo? No Esto había que aprendérselo Sé que hay una parte donde te perseguían Y era imposible ¿Yo por qué entro aquí? Vamos a echar aquí cosas Bueno Bueno Bueno, pues no me acuerdo, ¿eh? Entonces, por pelajo La silla ¿Y por qué quiero yo coger la silla hoy en día? No quiero la silla Fuera la silla A ver Otro de la izquierda Ahí No jodas, ¿eh? Tampoco me acuerdo Que tenía que hacer Ahora Dice Psiquiátrico Meeting Room 3F Pero que no puedo ir a otra F Hostia Esto está avanzada aquí ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo en leche he llegado yo aquí? Vamos a sacar una llave Habitación 323 ¿Algo más? Lo que yo no sé Se ha activado La zona Vale Se ha grabado Se ha grabado Se ha grabado ¿Cómo le he llegado? ¿Esto se puede abrir? A ver La 323 está por aquí Uy, yo lo sabía, ¿no? 311 311 Vale Como ha aparecido Estoy preguntando ¿Cómo le he llegado yo ahí? ¿Esto qué es? Con la herramienta adecuada Seguramente podrías romper la mano Otra vez se graba No puedo, ¿no? Necesito la herramienta adecuada ¿Hay algo? La herramienta adecuada Tendré que llegar al almacén Ya no tengo más Ya no tengo más Ya empezamos Ya empezamos Tendré que ir a algo más Se me olvida algo más Supongo yo que estará En... En el almacén Tallerfoam Habitaciones 301 308 Meeting Room Nubes Nubes Estatio ¿Me he dejado algo yo por aquí? No, no me he dejado nada ¿Verdad, Ana? No, no me he dejado nada Esto no se abre Esto no se abre Enfrente de la ascensión no había esto Enfrente de la ascensión lo que había era La habitación por la que yo había salido Llanto Acustía, se ha abierto esto Antes no había esto, eh O es que yo me he confundido antes Yo creo que esto antes no estaba Ah, pues lígate con eso Vale Vale, pues vamos a hacer una cosa Supongo yo que ahora se grabará Pues Me quedé sin el objeto aire Vale, esta es la llave de En cuanto se grabe Lo voy a dejar Porque ahora viene una parte Con muchísima tensión Y no me apetece ahora jugarla Más mismo no tengo ánimo de jugarla No me acordaba yo de esta parte Con tantísima tensión Esto es para cogerlo un poco más temprano Vale, ahora qué Sala de reuniones Vámonos A esta tensión no me refiero yo, eh Sala de reuniones Donde he dicho Estaba a sala de reuniones Hostia Corre, corre, corre Desgraciado ¿Dónde estabas a la sala de reuniones? Está por aquí Meeting ¿Era meeting? ¿Era meeting? ¿Era esta? No, esta no es Sí, pero no se puede abrir, ¿no? ¿Dónde coño estaba la... Espérate A ver Ahora ¿Me ha pillado? No, no Hostia Me ha dejado cerrado Vale Me ha dejado cerrado Bueno, en cuanto se grabe O si no grabo yo aquí Ya está Es que no me apetece jugarlo esto Ahora mismo No, no por nada Sino simplemente porque Es bastante largo Y tiene muchísima tensión Y hay que hacer Memoria Y no me apetece el ritmo No me apetece Ok Lo seguimos Corre, corre, corre A ver La linternita Lo dejamos la linternita Hubiese molado, ¿eh? Este juego Con linternita Pero poco Poco hemos usado Nosotros la linternita Pero poquísimo Pero poquísimo Se puede empujar No es esto, ¿no? Ok Vale Hay una llave ahí Esto que es Ala de tránsito Vale Yo creo que es por donde veníamos Para llegar a Se ha atascado ¿Puedo usarla aquí? Puedo, ¿no? No tiene sentido Por donde veníamos Pues tenemos que llegar a A la sala esa, creo Voy a avanzar Un poquito más Y lo dejo Un poquito más Un poquito, ¿eh? Se ha atascado Vale, y ahora Por donde vamos Creo que me tenía que matar Por algún sitio, ¿no? Mira aquí hay una puerta A ver si se ha abierto Esta puerta Se ha atascado La guaya Dicen que voy por ahí Pero no puedo abrirlo Está cerrada ¿Qué pasa? Que tengo que pasar aquí Tomame un café Nada, puedo tomar un café A ver si es que tengo Una zanda de la tele o algo A ver si se ve algo, ¿no? Exit La ventana Cosa que parece que me suicidí Que me suicidí ¿Cómo, cómo? ¿Dónde he hecho qué? Coger Y yo para qué Quedar esta mierda Vale Vale, ya hemos visto eso ¿Y ahora qué? Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada El juego te pone muy mal cuerpo Te pone muy mal cuerpo Venga, dejamos al juego En cuanto salga de aquí No sé qué hay que cazar Y ya lo continúo mañana Es una mano Puede ser que tenga que hacer algo Con la mano Tendré que mirar aquí Esta mierda Aquí no tengo que cazar Ahora sí ¿Qué tengo que cazar? Ahora se abre ¿Por qué? Ah, porque no había empujado Todo el carrito Cucha Off Off Vale, guardando Lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Ya sé que juego muy poquito Que no hemos avanzado nada No hemos avanzado nada Bueno, bueno, sí Venga Cuando me maten una vez No, no, no Vamos a investigar Sé que tampoco es que se está en comer No, no No es porque Ni que me dé miedo Y no de eso Sino porque Es una parte Con mucha tensión Y no me apetece No me apetece Yo creo que la llave Era para la zona esta De De tránsito O sea El pasillo ese largo Que hemos visto Yo creo Yo creo Y yo creo Que era para la izquierda No para la derecha Pero Vamos a ir despacito Vamos a ir despacito Esto que era La zona de tránsito Esta mano El pasillo No me va a bajar No ¿Por qué no se abre? No, esta es la zona de tránsito No puedo abrirla Ya que yo Aquí Ahí está La zona Vale Espérate tío Espérate Si me voy a acabar ya Chiquito Eh sí, eh sí Vamos a tirar ¡Hostia! Ese es el que se ha tirado Yo también me tiro Eso como va a sacar Espérate chiquito Si me voy a acabar ya Cargo la masa Ah, otro momento Ya voy, ya voy Chiquito Ya voy Vale Vale, lo vamos a dejar aquí Yo creo que se grabará ¿No? O se ha grabado No se tiene que grabar ahora De qué graficazos Tiene este juego ¿Eh? Condenadamente Realista Todo Ya, ya, ya Vale, ya voy Ya voy Chiquito Ya seguro Cuando acabo este episodio Yo lo grabo Aquí fuera Que estoy regulero Que he cogido como frío Allá estaba Que no podía ni hablar Y hoy estoy un poquito En pastilla Y yo Corre, 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 corre Pastilla Vale, me voy a tomar otra pastilla Vale, me queda una Aparece antes de que yo toque esto No, no Toma otra pastilla Para otra Y digo yo Si tienes pastilla Si tienes pastilla Si tienes pastilla infinita No vamos a tomar otra Es que yo Pienso que no depende De la pastilla tampoco A ver El tercero Lo importante Da igual que nos mate Si no sabe la secuencia A ver Este no es No, ahí no está Y aquí Ver que no está Yo para mí Que tiene que estar Por esta zona A ver Tampoco Tiene que ser El del pasillo Vamos a ver El pasillo Por aquí hay Por aquí hay Por aquí había Corre ya Contra Por aquí había uno Lo he visto yo antes Bueno, tampoco Hay mal Por aquí hay otro Tampoco Pues ya no tengo más droga Vale, este no es Y no lo he averiguado Así que tiene que ser Hay que hay algo ¿No? Hay que ir a uno Tampoco Vale, ¿dónde leches está? Está detrás mía, ¿no? Me ponemos rastro De paso Miramos a ver Si está el tercero Por aquí O sea Se va, ¿no? Mira, te da A casa este, ¿no? Vale, sé ¿Dónde leches está? Vale, esto ya está Mirado Aquí hay uno A ver Aquí no hay, ¿no? Por aquí Este Tampoco Con derecha está el tercero Pero este ya lo hemos reventado Ah, por aquí ¿Cuál? A ver que había otro Bueno, no tengo ni idea El tercero Activa habrá alguno No, no se puede subir Me cago en su mala Corre, corre, corre Corre ¿Eh? ¿Ese tene? No lo sé Por ahí arriba No podemos subir Y este no es A ver Este ya La mierda Está detrás mía Está detrás mía Vale, por aquí había un cuadro Y no me he fijado Aquí hay otro Delecha, ¿eh? Tercero Joder Este Este Es que esto ya lo he visto Yo todo A ver Si me está escapando Alguno A ver si arriba Hay alguno La escalera Hay alguno Por aquí no hay ninguno ¿No? ¿Dónde estará el tercero? Vale, está moradito Por ahí Cuidado 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 El tío Se me tiene que estar pasando alguno Pero A ver Tengo más bacharros, ¿verdad? Por aquí no hay Y no hay No Por aquí No hay Y en este pasillo Yo no veo Este no se ve nada Joder Tiene que ser alguno Vale Tiene que ser alguno De los que he visto Pero no me he fijado bien A ver ¿Ese tiene algo ahí? No puede ser, ¿no? Claro que no Ah, que ya está abierta Me cago en la leche Yo que sabía que estaba abierta Venga Está abierto Y yo corriendo como un tonto Probablemente la entrada A ver A ver qué A ver qué pasa No puede ser es agradable vale, esta es la segunda vuelta vale, esto agobia aquí la mecánica cambia bastante, esto ya no ha investigado esto ya es otra cosa esto es horrible muy rico, muy rico vale, y guarda, eh, guarda o sea, hemos avanzado aparte es un poco más desesperante hasta que averigua cómo es, a ver, esto se puede empujar o algo, no se puede empujar vale, aquí creo que había que ir con cuidadito de que no te escucharan lo que no recuerdo tendrás que aprender a memoria el camino tenemos que llegar al ascenso, creo por aquí bien llegaba el ascenso yo creo que sí, ¿no? vamos abriendo yo creo que no se puede llegar directamente aquí despacito es un juegazo es un juegazo si no fuera por eso, ¿no? de que difícil es muy difícil y a un juego muy adulto que cualquiera no puede jugar ahí todo relajadito no veo nada tengo una chica no veo nada aquí hay alguien no se puede abrir no se ve esto como cuando se abre no se abre si puedo pasar por ahí ahí a la derecha creo que estaba la barra la sanso tio, toma aquí toma aquí, toma aquí, relaje hay que ir despacito ya es complicadísimo, eh hago voy a mucho esto ok? relajado está el auto guardado ahí o sea yo porque sé lo que tengo que hacer pero hasta que yo averigüe que tenía que pasar al ascenso provee todas las opciones y si de todas las habitaciones mire a ver si hay una salida pero no está un poco pegó liste pero y te pone un mal cuerpo que te cae además están diciendo las ofertas del día en pollo y carnicería y charco de ría yo no tengo muy claro si la mano estoy hablando porque estoy muy nervioso con el símbolo de una escalera porque creo que esto se puede abrir ahora tenemos que dar la vuelta aquí habéis visto el material del suelo como mola de raso se decía que era de raso uy esto que estoy haciendo no es natural nadie se metería entre esto si no hubiese investigado todo el juego o sea todo el nivel y dice hostia es que tengo pasantes a gente lo puedo suponer por si pues yo que se yo que se pero siendo esta vez la primera vez que se presenta esto el sigilo tal vale vale que tengo la llave que quiero que que es por aquí no voy a hacer ruido ni nada después viene que por mí que pasao la parte es muy chula de la parte que se ve el hospital porque me tardeaba me acuerda que me tarde un poquito el juego pero parece que lo van a arreglar en las siguientes actualizaciones vale bueno supongo yo que grabar a partir de aquí es que mola mucho gráficamente este juego hizo que no está cargando cosas guays no bebes agua y eso que no está ni mucho menos al máximo quiero decir de resolución y de y de refresco de refresco de cola o de ya otra mamá vale aquí creo que ya empezamos con el tema de la caminilla que es la habitación que es la habitación ¿Qué pasa? 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 Bueno, el cómic creo que lo completé Pero la patriuca que sepa no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por ahí? ¿Medical qué? ¿Qué? Está abierto Está claro que te voy a entrar por ahí qué pedazo de pezuñas tiene el amigo, la leche, con eso puede perfectamente cruzar el mar mediterráneo, está la oficina de la misión, ahí ponía otra cosa, medical, hombre, una cintita, hacía tiempo que no escuchábamos cintita, grabación, seguimiento del paciente número 9, solicitud de Smith Walker, el nombre del paciente, Rakan, no sé qué, sexo, varón, 28 años, tras la primera evaluación de Rakan puedo afirmar con testeta que va a necesitar quedarse un tiempo, conseguí que me hablara de su paranoia, el paciente cree que todo esto ha sido organizado por una corporación malvada para lavarle el cerebro y suponchugarle, pues sí, un poco sí, cree que su capacidad mental y conciencia evitan que ellos le almacenen, le alcancen a la enfermedad en su caso, se suma el hecho de que en ocasiones de sombra, describe estas alucinaciones como humanoides sin ojos que no dejan de observarles, de observarles vaya donde vaya, debido a su comportamiento psicótico y su dificultad para discernir la realidad de sus ideas paranoides, se le ha trasladado al ala psiquiátrica, también presenta un comportamiento violento contra personal, se le considera peligroso y debe estar sedado y bajo constante vigilancia, creo que el frío tengo, me cae en la mano, me han dado y me han dado un logro por esto, ok, ovaria, pues muy bien, pues muy rica, Rakan Almolagua, el típico Rakan Almolagua, ya está, ya está, bueno, vamos a poner la llave, eso tiembla mucho, que ponéis bloque, ataque F1, block F1, mal rollo, está igual, me ha dado aquí un ataque epilítico, me ha dado se ha quedado, vale, ya acaba la grabación, ok, alguien o algo, que ponéis, admisión, vale, aquí está la llave, aquí se va a ir a limpiar, se ve, aquí está, vale, la llave, ya, coge la llave, coge la llave, vale, se quiere casar conmigo, ¿desde dónde empiezo, esto qué es? vale, estoy desde la llave, vamos a salir, corre, 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 coño, se ha ido, por dónde es esto, por aquí, coño, pero si viene a por mí, vale, tengo que encontrar el sótano, no, y dónde, pero por dónde es esto, no, es por aquí, por cejeo, se ha quedado ahí, yo creí que era por dentro del hospital, oye, esto no se ve todo, es que no me podéis decir que el juego no mola, joder, no se sienta aquí dentro del hospital este, que me sorprende, gráficamente lo bien que está el juego, por aquí, hay algo por aquí, me he perdido algo por aquí, pero me voy a recorrer todo, vaya a ser que haya algo, y luego, me he perdido algo por aquí, no, tengo esas por aquí, pero, bueno, vale, a ver dónde le eche, ¿dónde viene? oye, que he entrado, no, 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 en otra zona, y lo mismo es, voy a entrar en el mismo sitio, por aquí, aquí, ¿no? corre para abajo, que nos pilla, amigo, vale, caso, es que no me hace caso, el magnurian este, el asesino este, no, no, para abajo, a ver, aquí hay una linternita, mira, chiste, ojalá, no tiene más nada, ¿no? dice botón izquierdo de ratón, a ver, puedo apagarla, no tengo nada, ninguna llave, vale, de esto me acuerdo ya un poco, ¿se puede abrir? voy a cerrar, ya me ha avanzado, ha guardado solito, ha guardado solito, vale, se abre, se ataca, se abre, no se abre, eh, tú, ¿qué haces? apagándote, no, ya, joder, esto es obvio, porque, va, hay una de estas, se tiene que abrir, venga por mí o algo, yo no he quedado con nadie aquí, quita silla, yo aquí no he quedado con nadie, ¿eh? se ataca, vale, hay que buscar la llave de lo que sea, una de estas habitaciones, creo que era una lavandería o algo, lo voy a buscar bien, vale, vale, coño, que está allá, me pone, habitación de control, ¿qué coño? ¿qué mierda ha pasado ahí? por favor, que habéis liado, a que no puedo pasar para allá, ¿no? no puedo, ¿no? Gandalf ha tirado un armario, vale, esto está abierto ahora, ¿por qué? vale, vale, espérate, botón izquierdo, a ver, vamos a ver, que me da poñetera la interna, interna está abajo, la llave de que tengo yo, aquí, aquí, creo que se graba, ¿no? creo que se graba, no se ha grabado, de todas maneras, no he andado mucho, Gracias. ¿Está abierto? Pues vamos a abrir las dos puertas de par en par. Eso está abierto. Y este está abierto. No. 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 Vale, venga. Es que frío tengo, eh. A ver, está la silla rara rara. Ah, ¿por qué hemos entrado? Ah. Hay algo aquí, güey. Vale, vamos a dar la vuelta simplemente para abrir esa puerta. ¿Qué te pasa, chiquito? Bueno, ya está el giro dándome la orden de que deje de jugar. Ahí entra. Ahí ya hemos entrado. Venga. Aquí no podemos marchar. Ya podemos llegar a otro sitio. Cuando directa. No hace falta que... Vale, es por el otro sitio que no hemos investigado. De aceche. Qué mal rollo. Un momento. Vale. Por aquí veníamos antes. Las puertas donde se abren el lector de tarjetas magnéticas podría como... Hazlo una a anular el bloqueo. Vale. Necesito una tarjeta, ¿no? Vamos a investigar ahora. Tendrá que estar esta por aquí. Así yo, para usar. No tengo la llavecita, ¿no? Cuidado. Por aquí no ha pasado lo que si, ¿no? Sala de control. Por aquí hemos bajado antes. Ah, ¿por qué hay más Pasillo? Yo por aquí he estado No me acuerdo No No Vale, vale, vale Ya sé dónde estoy Vale, esta es la zona nueva Se ha atascado Sala de control Me abrillo todo de pa' y pa' Aquí está El laptop de tarjeta, claro Necesito Reinstaurar La electricidad Y la tarjeta, supongo yo Venga, vamos a darle A ver qué pasa No apetece correr En serio Cualquier otro que haya jugado a esto Podría, pues vamos a hacerlo Todo rapidito Pero no me apetece correr Vale, ya no tengo más llave Así que Aquí todo Nada más así ¿Y qué hay? Se ve algo Este almacén ¿Puedo entrar por aquí? Ah, puedo entrar, ¿no? Sí Ponía algo, ¿no? Tengo agachado algo Ponía algo antes Pero bueno, será No sé Antes ponía algún mensaje Vale, bueno, nos están indicando que hay una puerta abierta, por aquí Seguro que no puedo Por aquí no Puedo subirme aquí Y por donde le eché Podemos llegar a esa habitación Por aquí de luego no Por la izquierda tiene gasa Si hemos entrado por aquí Vamos a tener gasa por la izquierda Por esta zona Por aquí O sea por aquí Ah vale Si esta es la zona esta ¿Será que puedo Pasar por aquí? Vamos a hacer que comáis más A ver si por aquí hay algo Se me ha olvidado Se me haya olvidado Ándale Que se me ha olvidado Y por qué no puedo levantar eso Conflojar a este hombre ¿O qué? Vale no puedo llegar hasta allí Me indican esta zona Pero por qué Hay algo por aquí ¿Dónde estará la tarjetita? A ver Bueno vamos al ascensado Hemos un vistazo el ascensado Vamos al ascensado Pero ahora necesitaré Esto ¿No? Claro Es lo que yo digo Esto no se abre Voy a ir A ver por aquí Nada hay nada A ver si me he dejado algo Alguna sala Alguna silla Aquí ni nada Aquí ya no puedo subirme yo En la sala de control A ver si es que me he dejado algo Habría que mirar este tío Este hombre La calzancilla ¿Dónde va a llevar una tarjeta? Vale Aquí yo no he visto tampoco Ninguna tarjeta Tampoco me he dejado Nada así Pues sí Habré dejado Alguna cosilla por aquí No No me he dejado Ninguna Ninguna tarjeta Donde estaba la tarjeta Ya no me acuerdo De las cosas No pasa nada Este capítulo lo que pasa Es que lo pasé bastante rápido Y es curioso He pasado muy fácilmente Los que eran muy difíciles Porque me acuerdo perfectamente De la solución Pero estos capítulo Pero de la moza De la moza Lo pasamos suspiros Y el tío de la muleta Lo que era este Alanoico Alanoico el hombre Pues no me acuerdo De la mitad De las cosas Vale Necesitamos seguramente La tarjeta Pero ¿Dónde está la tarjeta? Pues es ¿Qué pasará? Lalalala Es para Para que nada Vale ¿Cómo? Pues abrir esto ¿Y para qué quiero yo abrir esto? Hay que buscar la tarjeta Y la tarjeta ¿No tengo ni? ¿Eh? ¿Queréis dejar de hacer ruido? Empieza Malditos mamones Vale A ver Un cadáver Lo han lanzado por aquí ¿Eso es una tarjeta? No No Son pistas Y me indican esta zona Tendría que estar por aquí ¿Será que tengo Tiene que haber alguna forma De pasar por aquí? Aquí hay algo Ahí no hay nada En las cajas No hay nada Voy a poner el sillo de aquí ¿Ve? Las cajas Las taquillas En las taquillas No hay nada Vamos a poner las cosas ¿Ve? ¿Ve? Creo que por aquí En las taquillas Ahí no hay nada Pero me indican esta zona Aquí no hay nada Y aquí ¿Por qué va a haber algo aquí? Todo lo hemos investigado bien ¿No? Sí Ahora venga Vamos a matarnos por aquí Es divertido Miterse por aquí Arrastrar nuestro culo Por el paciente De mierda Es muy divertido ¿Qué coño? ¿Se oye? Vale A ver si hay una silla En algún rinconcillo En algún rinconcillo Mágico De Grayskull Gandalf Ha dejado la tarjeta ¿Eh? Se escucha una puerta Esto Aquí no puede ser Ahí ya hemos mirado Hemos salido No hay nada Bueno Por aquí tampoco Vale Vamos a ir despacito No corramos tanto Se oye El tintinear De una cadena A ver Los cables Podrían darme una pista Pues no lo sé Vamos a seguir los cables Los cables Me parece que Lo único que me daría Es la pista De De nada No me daría la pista De nada No tiene sentido Enseguir los cables Pues ahora No sé exactamente Que toca hacer Tenemos que encontrar La tarjeta Donde Un fantasma Ha podido dejar La tarjeta Donde dejaría La tarjeta JJ Abrams Porque claro Esto es muy JJ Abrams No se abre Esto se abre No se abre Vale Hemos comprobado Esto ya La tarjeta Creo que no se abre Creo que no se abre He dejado por aquí algo En la silla de ruedas Este tío tampoco Ah mira que hay una puerta Buen día Bueno día Por busca de mi llave Se abre Está cerrado No había que hacer nada Solamente había que A ver Esta se abre Esto no se abre A ver No he probado las otras Porque Esto me acuerdo Un poquito La leche está abierta No hay nada Por aquí No hay Ni tarjeta Ni nada No voy a coger No voy a coger No voy a coger No voy a coger Vale grabando Vale 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 Yo creo que Estos sueños Seguiría corriendo No Yo ya sé Lo que Ya me acuerdo Ya me acuerdo De lo que Hace ahora Y yo no sé Pero te vamos a abrir Esta puerta ¿Me puedo abrirla? Vale, ¿Dónde le ché estaba yo? Vale Creo que tenemos que ir corriendo Alanzanzado Y ahora pues hay Una especie de mini puzzle Tampoco hay que hacer un puzzle Vamos a la mierda de esta Vale, y ahora Hay que coger esta gente ¿Qué pasa? Hay que arrastrarlo fuera Mientras este nos persigue Ha desaparecido la música Volvamos corriendo ¿Qué es lo que pasa? Que arrastrar los tipejos De estas cuestas Coño, agárralo No hay caza Una pirámide perfecta Que solamente Ah, coño No hay caza Es una pirámide perfecta La última ya Para el botón ¿No puedo? ¿Qué pasa con este? Se ha quedado el cabrón ahí Vale, dale a la pirámide perfecta Dale, dale 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 Ya Deja de joder Que frío tengo Tengo un frío Bueno, a ver Bueno, que me queda Queda una sesión más Una sesión más Hace un par de horas Dos o tres horillas más Me lo estoy tomando con calma Podréis ir más rápido Pero Te sale Y ve a esta gente aquí Buenos días Buenos días ¿Por qué te he agachado? Se me ha caído el mechero Vale Y esta parte Ensayo de ras Puro Y duro Ah Esta es una buena ¿Son todos igual Los modelos? Oh Bueno No hay ninguna tía buena No quiero ligar con vosotras Ni con vosotras Vosotras menos Sí Vale Esto había que ir rápido Y ahora viene uno andando Y no sé yo Si había que ir rapidito Ahora viene uno Vale Era por aquí Y creo que Que podíais ir corriendo Si podíais ir corriendo Era por aquí Ahora va a la izquierda ¿Era a la izquierda? ¿Me he perdido? Vale Ahí hay uno Viene para acá Hostia He equivocado Por aquí no es Ya no me acuerdo Tendré que empezar de nuevo No me ha pillado No me ha pillado Lo he esquivado Tenemos que ir a la mano izquierda Y luego derecha Izquierda Por aquí corremos Luego a la derecha Y ya no me acuerdo La salida estaba por aquí Creo que era recto ¿Me pilla? Ya me he despistado Ya no sé por dónde ¿Es por aquí? ¿Era por aquí? Sí, aquí Hostia, qué suerte he tenido Hostia, qué putra Venga Qué putra Esto Para conseguirlo No podéis imaginar La de las veces que lo hice La de las veces que hice esto Madre mía Qué putra No me lo puedo creer Se ha atascado Tenía que Hostia, no me digas Que tenía que conseguir algo Un objeto Se ha atascado Se ha atascado Se ha atascado Qué suerte No me lo puedo creer Qué rápido lo he hecho Porque me sé el camino Es ensayo de rap Puro y duro Claro, si tú ves esto Pues más o menos Hasta puedes acordar Del camino Que no puedo hacer Hostia Pueblo de leche No tenemos nada ¿Eh? Pueblo de mal Hola, qué ruido Hola, qué ruido Pillo Qué pasa, tío Qué pasa, tío Te veo más alto Te veo más alto, tío Has crecido Qué pasa, qué pasa ¿Cómo te va? ¿Te va bien? Te sonríe la vida Espero que sí Porque tú eres una persona alegre Qué tiempo no entro a estos mundos Jaja Bueno, yo estoy volviendo a jugar Porque quiero subirlo a YouTube Porque me lo pasé muy bien Creo que es uno de mis juegos preferidos De tarro Si no, el más preferido Lo peor de esta parte Es que me maten Y... Que me maten ¿Dónde estoy? Ah, vale Y que tengo Tengo mi mechero Vale, vamos a conservar Mechero en un rotejo Y vamos con las pastillas Ramuel 1111 Creo que se hagan ahí un poco Comenta La verdad es que un poco sí Pero vamos Se limpiaba lo justo Se limpiaba lo justo Pero por eso Creo que se hagan, hombre Venga, tenemos que ir a otra casa ¿No? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? Espérate que no voy Vale Vale, tenemos que ir por aquí Corre, corre, corre Corre Déjate de pego Era por aquí El primer ojo Era por aquí No Ya empezamos Con la fiesta De las pastillas No puedo abrir esta puerta Pero Es que sin mechero No veo nada Venga, tal vez que hay aquí Ahora aparece El tío de la muleta ¿No? Vamos a tirarnos Que viene detrás mía Yo me tiro Ojo Vale Venga detrás mía, tío Y Ojete Ojete Hay un ojete aquí Vale Primero ojete Luego Creo que son tres ojos Pero mira Era por aquí ¿No? Lo que pasa es que ya Creo que había aquí otro ¿No? Por esta parte no había uno No había un ojete por aquí Vale No, no Era aquí Era aquí Era aquí Era el segundo Quizá esta es la otra casa Pero no puedo volver ¿No? Hay una pared de mocos Este ¿Dónde estaba? El otro ojo ¿Arriba? Está atrás mía Está atrás mía Está atrás mía Nos tiramos por aquí Cojete Bueno Nos tiramos por aquí Corre Coño Y nos pilla ¿Se ha ido? Bueno Se ha ido Se ha ido A ver Aquí Ojo No hay ojo Derecho Estaba el ojo Se lo acaba El mechero Me podrían dar Otro mechero Vale Por aquí No hay Por aquí No hay Es arriba Yo creo que Era arriba ¿No? Este es el segundo Me falta el tercero Muere ojo Maldito ¿Y ahora qué? Pero Sigue diciendo Interactuar ¿Pero por qué? He interactuado Todo lo que podía Me falta el tercero Hay que buscarlo Me da igual Si me mata Porque una vez que saber Dónde está Pero aquí hay más cuadros ¿No? Mira quién está aquí dentro No creo No se puede abrir No Vale Y aquí ya hemos entrado Aquí hay algún cuadro Ningún cuadro Y no podemos abrir Vale ¿Cómo? A ver Cada cortina Un momento ¿Aquí hay cuadros? Contra Que había un cuadro aquí Banda una llave o algo Falta Venga Ahora El tercero está ahí Voy a esperar A que venga ¿Puedo abrir? Ah Ya está abierto Toma viento Ya han traído Ya han traído Venga Esta vez veneno Dame veneno Ves veneno Dame veneno Dime tú ¿Qué es lo que te indica Que son tres ojos? O sea La lógica Es pensarlo ¿Verdad? Porque tenemos Dos ojos delante Y no de atrás Pero Tiene sentido Pensar así A no ser que sea Un degenerado ¿Otra vez estoy aquí? Yo de esto No me acuerdo ¿Y ahora qué? Tengo que hacer Otra vez Estoy aquí Y ahora que soy Una mujer Ahora que soy Toda una mujer Hecha derecha Hostia pues yo de esto Se ha guardado Se ha guardado Me ha avanzado Yo de esto No me acuerdo Nada Tengo algo No tengo nada Bueno pues Ahora sí que estoy Que no me acuerdo De nada Es diferente esto Bloqueado Esa parte Aquí no se puede coger Nada Solamente Es emergencia Yo de esto No me acuerdo Me estoy engañando Otra vez Tengo que ir Con la gentuza Ahí está Voy a ir corriendo A ver Me puedo tirar A ver ¿Eso qué es? Vale, vale Por ahí Ah, vale Ya me acuerdo Esta parte Está cargando Cosillas Es que gráficamente Ya tiene un par de años El juego Pero es que Luce estupendamente Por cierto He visto otro juego Muy interesante Hoy Que va a salir también Para PC Y para Play Se llama Loot Que Eso lo quiero jugar Así o sí Como sea No sé cómo Pero quiero jugar Vale Esto era sencillo O sea No es complicado Esto no es tan complicado Como parece Pero hay que ir por ahí Pero claro Mi ordenador No va a poder O sea Con la 1060 Se podrá jugar Pero Pero se verá Como el culo Pero el luto Ese Que Tiene muy buena pinta Bueno Se puede entrar A ver A qué habitación Tenía que ir Ya no me acuerdo Otra cientos Otra cientos Otra cientos 23 Es que nombre Que eso es Del Del yuón O no O era De este juego ¿Eh? De este juego O era La gente Que ha vivido Sola Ahora que estoy Leyendo El mensaje La gente Que ha vivido Sola Oh Pero que coño Él estaba metiendo Con la mulita La nada La nada Debora Fantasía Vale Por aquí No se puede Por aquí Sí que se puede No Vale Un segundito Vamos a botarla Por aquí Relajadamente Luto Luto A ver ¿Has visto El juego De luto El trailer Pues tiene una pinta Muy chula La verdad Me lo apunto Si me lo apunto Deberéis de apuntarlo También Tampoco Por cierto La parte del ascensor Que me he pasado Antes Por si alguien Ve Ve esta partida ¿No? Buscando soluciones La solución Está en el mapa Hay un mapa Y te pone a salida Justo cuando sales De los De la ascensor Enfrente Hay un mapa ¿Dónde le eché esto? Espérate Que estoy confundido Vení por aquí Vale Vale Aquí no funciona Pero voy a darle Por si se activa algo ¿Vale? También es verdad Que a la jugada Tienen un poco De trampilla Se ha abierto algo Se ha abierto Una puerta ¿No? Algo se ha abierto Yo voy a comprar Lo he comprado Lo he comprado Lo he comprado Lo he comprado Tengo que ser aquí Porque esto Esto si se abre Bueno Bueno digo que Hacen un poco de trampa A nivel técnico Porque suelen jugar Con la soledad Pero bueno Pero bueno la soledad Pero bueno la soledad También hace que no haya Nada más que Un elemento Dinámico En pantalla Que haya Poquitos Aparte del Movimiento Se ha abierto Se abre Por ahí Pacientes De alto riesgo Como Misión imposible Estos son Agentes Secretos Son Agentes Secretos No Yo recuerdo Que esta parte No era muy Complica Me costó Un poco Porque ya Venía Por aquí Ya un poco Obviado Se ha atascado Vale Yo comprobé Todas las partes Así que Vamos a dar La vuelta ¿Aquí? Cuarta de baño Cuarta de baño Se ha abierto algo Ah vale Esta se abre Tengo que comprobar Toda la otra vez Yo no me acuerdo Cuál era Se abría Esta Otra Era una de estas Tenía que abrirse Una ¿No? A ver Si es que Te va a dar la vuelta Por algún sitio Esta la comprobó Hay harina Ahí ¿No? Vale De esto No va Cool Esta si se abre Vale No Mierda Y esta Tampoco se va Vale Como leche Vale Porque no voy a volver No tontería Porque hay algo Se me ha olvidado Coger algo Pues voy a dar la vuelta A ver si En este pasillo De la derecha Con una luz roja Ahí Tan bonita Se me ha olvidado Algo O hacer algo Parkour Coño Te sabría Mi cárcel Antes no sabría He sido engañado La 5 La 5 Hay cachondeo La 5 Hay cachondeo Y encima Se ha grabado Yo creo Que me van A perseguir Ya MPS Y Hay Yo no sé Si digo Bueno Pero la cabeza Me confunde Confundo ¿Cómo? Creo que son gentuzas Que tengo que esquivar ¿O cómo? No me acuerdo De esto No sé Yo si tenía Que esquivarlo Una llave Has encontrado Una llave Etiquetada Como sala De observación 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 Supongo yo Que estaría Al fondo Relajadito Relajadito Creo que es al lado De energía ¿Esto qué sala es? A 13 Se ha atacado Vale Pero esta es la puerta De la entrada Esa es la sala De observación Tiene que estar O por aquí O en el pasillo Ese rojo Porque es que no se puede orir Vale Venga Vamos Toca 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 Cuanto año Vamos Al pasillo Ok A la Pasillito Al pasaje Que Se escuchó Como si estuviese aquí Esto que es No pone que es Exit Ahí no pone nada No pone nada No pone absolutamente nada Me he dejado algo por aquí Está cansada la observación Esta puerta me queda Vale Pues ya está Esta puerta no está bien diseñada Contra Y algo por aquí interesante Una linterna Vale Has atacado Ah Has atacado A varios empleados Y amenazados Has aboteado el panel Eléctrico Y has dejado Cerrada Todo el ala Este comportamiento Nos hace Cuestionar tu salud Y equilibrio Mental No nos dejan Más opción Que aislarte Del resto De pacientes Y empleados Del ala Psiquiátrica No Tratamiento No Es culpa Vuestra Claro Claro Ahí El psicólogo Socialista La pocaña Te vamos a poner Una inyección Muy rica De ricos sabores Donde vas a disfrutar Mucho Ha dicho El ala Eléctrica Que cosa Puta Vale ¿Esto qué significa? ¿Puedo viajar Adelante y atrás En el tiempo? Vale Nos han dicho Los de La habitación Aquella eléctrica Supongo yo Que tendremos Que abrirla De alguna forma Ya por aquí Vale Me han dejado Una guía Bastante práctica Una huella Muy rica Vamos más rapidito Esto está abierto Esto está abierto No, pero está en el baño No, no 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 pensamos Que Yo pienso Que estoy entrando Al trapo No O sea No 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 Debería De ir A A La sala Eléctrica Esa Se ha hecho Caca O qué Mete la mano Ahí Métela Están deseando Venga Mete la cabeza O la mano O lo que tengas Que va a tener Oh Qué rico Y ahora Una lentejita ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es lo que es? Y se parte el culo Y ya se está perdiendo el culo Ha encontrado La palanca De una caja De fusibles Vale, bueno Vale Yo de esto no me acuerdo No sé si ir a ir corriendo O esconderme Yo Bueno Vamos a ver la mecánica En cada momento Se ha grabado Espero que sí Espero que porque Cuando cogiera esta Cosa tan aquelosa Ah, un bromista El hombre Hostia Pero la caja Se supone Que ya Venga por mí Electric room Vale No tengo la llave Y me obligan A meterme aquí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada ¿No? Ya Hay unas manos Arriba Hay una llave aquí O algo Yo no veo nada Me he perdido Algo He perdido Algo A ver si Apagando la luz Y detrás del colchón No hay nada O No hay nada Y en la cama Tampoco hay nada Mala leche Pero bueno Yo a ti ¿Qué te he dicho? Yo a ti ¿Qué te he dicho? Yo a ti ¿Qué te he dicho? ¿Te he dicho nada? Es una persona Con muchos prejuicios O sea Me ve Y has pensado Malamente Y He clavado Algo En el culo Eso no lo hagáis nunca Por favor Por favor No Claváis Periquilla Con cosas extrañas A la gente Y luego Pasa lo que pasa Venga va a coger Por favor Coge la internita Pero enciéndela No veo una mierda ¿Dónde estoy? Ahora me he caído ¿Dónde estoy? Me he agachado Me parece más interesante Ahora estamos en el Mario Bros Real Mario Bros Tendría que ser así Exactamente así O sea Nada de Chetas Ni Cosas Tentas Con muchos colorines Bueno Bros Es esto Os han mentido Habéis sido engañados A tu Me parece que aquí un tío Que me va a caer Un putazo Que flipa Eso que es Ah Ostras Ya estoy aquí No No me lo creo Esta parte es difícil La parte aquella Que teníamos Que joder Hay una tía buena Oh Oh Que cuerpazo Tiene Que cara más linda Ah Eso que es Salva A mí Y ahora se ve Salma Y se volvió loco Que otra calle Carmele Vale Vale Viene por la derecha No siempre viene por la derecha Pues vámonos Y además En cada partida Diferente Donde se pone La jeringuilla Puede estar aquí Vale Puede estar Por esta zona Aquí También podría estar Los putas más Ahí está El de este Cogelo Coño El cuchillo Era un cuchillo Vámonos Agástate Desgraciado Venga Levántate Venga Casi lo conseguimos Recorre 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 Revienta el ojo Revienta el ojo Venga Dale caña Coño Dale con el cuchillo A ver Parece sencillo Parece sencillo Pero hasta acá Averiguas tú esto Madre pilla Dolor Mucho dolor Venga Vamos a meternos Dentro del ojo Que es lo natural Nosotros Nosotros somos así Nosotros vamos En un sitio asqueroso ¿Cómo? Botón izquierdo Derecho Mantened Usar ¿El qué? ¿Por qué me pones? Ah vale Que tengo la ninterna Es precioso El nervio óptico Es enormemente Giganteco Parece un ojete Todo te lleva a eso No me diré que esto no relaja Relaja mucho Para mí esta es una de las partes más complicadas del juego Pero complicado Por lo menos en su momento No tengo No me funciona ¿Qué pasa? Vale Aquí Esto es claro Este no Vale Es la más avanzada Aún así El juego es más largo De lo que yo pensaba Haciendo Haciéndolo todo Rapidito Vale Ya podemos irnos ¿O qué? Tengo que hacer Porque por ahí ya nos tenemos que ir Un momento está guaya Ya no sé En ningún sitio Se supone que me tengo que ir de aquí No, no Porque Está atascado Yo recuerdo que esa puerta se abría Y El ascensor No me acordaba yo Pero vengo a hacer El ascensor Le he hecho He estado el ascensor A ver Por aquí Por aquí Dale caña Dale caña Bueno A donde sea Como que parece que no funciona Esta parte es preciosa Esta parte del hospital antiguo Es verdad que Petar de mi ordenador Petar de allá Hay algo por aquí De otra interesante Pero es muy bonito Es muy bonito El diseño del hospital Y los materiales Y todo Que están Muy bonito Me parece que han hecho un truco Han hecho algo Y es raro ¿No? ¿Por qué tal lo se está ahí tan mal? Es por ti Ahora me he fijado en defecto Ya no es perfecto el juego Esto se abre Esto se abre Esto no lo entendía Digo Me cago en la leche ¿Por qué? ¿Por qué el juego tiene Detalles gráficos tan buenos Y aquí deforman la imagen? Me hubiese costado poco Le hubiese costado poco ponerlo sin que se deformarse Sin estirar la imagen Está por allí Y se está parado Así que tendrán que atraer Así que ¿Verdad? Tengo buena noticia Viendo tu comportamiento Recuperación De los últimos meses Pronto Volver Podrás volver Pronto a casa Suena bien ¿Verdad? Hay algunos detalles Que resolver Pero en un par de días Estará listo Con todo lo ocurrido Seguro que estarás feliz De marcharte De aquí Bueno Estaré pronto contigo Vale Se está partiendo el culo ¿Qué es lo que Nunca había que hacer aquí? Entonces ya Otro pequeño rompecabezas No puedo mover Se ha grabado Se ha grabado Aquí ya no lo podemos Estar Hay que hacer algo Por eso Sentarme aquí no Empujar esto Me parece que hay algo Yo creo que sí Que voy a empujarlo Esto porque lo recuerda un poco Pero Hasta que Con esto Telita ¿Eh? No dime tú Vámonos Hombre Desde luego avisan Avisan de que el juego Es muy difícil Coge Coge La linterna Amigo Coge La puta Linterna Que nos vamos A pegar Un tifo Coge La linterna Vale Calamos La linterna Para atacar El enfrentamiento Final Lo sabía Ahora están en serio El problema Con todo lo que sea Ahora Acabaré con ellos De una vez Me habéis oído Cabrones Os tengo calados Oye ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te envía? Cache Vale Que lo dejaron Lo dejaron Encerrado Vale Estupendo Aplastamos La aceituna Parece un champiñón Estamos jugando El mareo Has encontrado Un objeto De progreso A partir de ahora Se mostrará Vale Ya hemos hecho El tercer capítulo Otro En izquierda ¿Dónde estamos? Entramos El tercer capítulo Fartido Se ha atascado Ahora que me tengo Que tirar de cabeza Por aquí Estupendo Ey La cinta que nos faltaba Prisión Fin Del capítulo De la braca Américo Puede dar la sensación De sencillo Pero Os aseguro Que sin ayuda De ninguna clase Muy jodido Muy jodido La cosada Es que tenemos Tenemos la llave Que no tenemos El cacharrito Porque no puedo usarla ¿No? Ups Usarla кар sin No 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 Ni No 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 Liz No No Gracias.